Soy el niño de la calle que le gusta el desmadre No hay puto que me pare, no hay puta que me tarde Conozco yo varios plugins, tengo libras y atoles Bien movido, no me atoro, pobre perra que me ignore Con su amiga me emparejo, soy el niño con el queso Soy el niño con el fierro, soy el niño que ya sueña Que siempre quebra reglas, el que siempre más no sea Me levanto con la fusca, bien pendiente y bien trucha Tengo enemigos que antes eran bien mis amigos Que antes andaban conmigo, que la envidia yo los hizo Quieren tener lo que tengo, quieren mover lo que muevo Pero así no es el corrido, puto yo empecé de zero Quierenme acopiarme, pero puto no le sale Porque este es mi jale, yo empecé esto ya con hambre Sueños de pegayos grandes, sé que quieren que yo falle Pero lo oposito, yo ahora en Juárez me llaman el cari Y a tu puta yo me cojo, la dejo bien rojo Tanto que hablan de mí, estos putos han de ser bien jotos Motan verga como moto, bien panocha pero cholo Con su ruca solo es loco, tiene huevos, se los mocho Soy real, yo tengo cora, no me tiembla a la hora Siempre cargo la matrona, que te tumba la corona A mí me gustan bien algonas Sigo puesto en la zona, en un Mercedes y brindao Sigo libre y conectao Sigo libre y conectao, en PR estoy probao Mi lápiz esta volao, tengo soldado enterrao Están sintiendo presión porque en Dallas ando montao Aquí las balas te ya pean la cara Baby flow paquiao Yo vengo de abajo de cero también No tenía un carajo y ahora sobran falsos porque yo estoy bien No quiero fama, a mí él me ha puesto pa'l billete y cien Estamos indicando John Trump mexicano, white the end Tengo la conm, las apuras Siempre con la glo en la mano, nunca en la cintura Ustedes son mucho, la cantidad no dura A mí él me está jalturando, con jam bajando pa'l DF Baby viene la cura Yo brillo sin prenda por eso, baby yo no uso Ustedes frontean y le piden fiao el ruso Mi lápiz esta cabrón, si quiero con ustedes abuso Y eso que vengo de abajo, tú me entiendes flow carruso Los míos están a vapor, en tu combo son tos traidor Tengo la pieza en el del sol, con balas son multicolor En esto soy tu mentor, estamos sembrando el terror Son cincuenta en el tambor, estoy más caliente que el sol Manas de Marley, ven Esto es TM, parte 2 y andamos recio, puñeta Pura presión, puro PR, puro México Ya tú sabes, fui cantante Música Música Gracias por ver el video.